Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco... No sé si le meto un cartelillo. No sé si le llevo yo. Ay Dios, si te llevo agarrada. Ahí está, ahí se vas a ver. Uy, lo, lo, lo. Ganó la de cacho, se va la mierda. ¿Y ahora qué me haces cachamarca? Ay Dios.